Como si no tuviéramos suficiente con la momia de los años 30 de Boris Karloff, o la de la productora Hammer protagonizada por Peter Kishin y Christopher Lee, y con la saga de la momia protagonizada por Brenna Fraser con arranque interesante, aunque la secuela la recuerdo como flojitas, el incombustible Tom Cruise vuelve a las pantallas relanzando lo que parece el inicio de una tercera saga transmisión imposible y Jack Richard. La dirección creativa ha corrido a cargo del guionista Christopher McQuarrie y el director de cine Alex Kurtzman. Estas dos personas junto a Tom Cruise están empeñados en recuperar el espíritu de las películas de los años 30, resucitando a los archiconocidos El Hombre Lobo Frankenstein o La citada momia, a los que, si la jugada taquillera le sale bien, podremos ver próximamente, ya que todo tiene pinta de franquicia de terror. El reclamo femenino que hace la competencia al masculino es Sofía Boutella, que declaró lo siguiente a fotogramas. Primera reacción cuando me ofrecieron participar en La momia fue decir que no. En Star Trek, más allá, ya había interpretado un personaje con mucha carga de maquillaje, y no me apetecía mucho repetir la experiencia. Por suerte, recapacité. Imagínate perderme la experiencia de poder perseguir y luchar contra Tom Cruise. De niña me flipó verla en Top Gun y también en Rayman o Magnolia.